Te fuiste sin dejar un beso ni un adiós siquiera Pensando que alguien más quererte como yo pudiera Nada gané con sufrir y llorar y beberme aquel llanto ¿Cómo pudiste partir después que te amaba yo tanto? Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Tu infamia lloré cuando tu amor me dejó Hoy sufre como yo sufrí cuando de mí te fuiste ¡Gracias! Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Tu infamia lloré cuando tu amor me dejó Hoy sufre como yo sufrí cuando de mí te fuiste Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido ¡Gracias! ¡Gracias!